El aeropuerto internacional de Tucumán y el vuelo se retrasó así que eso me da chance de comer algo Son 10 horas de vuelo hasta Madrid, España Bueno, lo de siempre aquí en mi propio país Cada vez que ven un trigueñito, morenito viajar, lo revisan y le hacen de todo Pero los blanquitos no les hacen nada Pero bueno, parte del viaje Así que voy a ver si puedo comer algo antes de abordar Me quedan 25 minutos para salir Y vamos a empezar Música Número 5 aquí en Cádiz, España Y si no he subido ni un video ni nada por el estilo es porque es puro trabajo El día de hoy tuve un poquito más de chance como de salir Y decidí venir a hacer eso que me encanta Tomar fotos, grabar y quizás mostrarles en qué lugar estoy metido Hace un frío Ahorita mismo como 17, 16 grados al día Y en la noche baja hasta 7 grados, o sea que es bastante Cuando salí de Panamá Todo fue un poquito de problema Ya empezando por lo que les decía acerca del aeropuerto Cada vez que venga una persona de testrigueña Este tipo tiene que ser algo narco o algo por el estilo Todas las personas blancas que viajan acostumbran a venir en el aeropuerto Y no les dicen absolutamente nada Pero a las personas como yo Como tres veces me preguntaron el sábado pasado que vine Que hacia donde me dirigía Un montón de preguntas Lo otro Casi como que no me querían dar la visa para entrar a Estados Unidos No por mi color sino porque había llegado un poquito tarde No estaban los planes Pero actualmente están trabajando en eso Y ya cuando estaba ya flaqueando que no tenía tantas ganas de Como de seguir con esto Lo único que me dio fuerza para continuar Era mi hijo Actualmente Se estima que quizás como para finales de marzo de este año 2016 Estemos llegando a Miami Así que esperemos que todo salga bien Todo salga con ganas Si hay una persona tan positiva Que conozca ese soy yo mismo Pero hay momentos en los que no tienes ni confianza en nada Y ves que todo sigue para abajo Ahora me he venido simplemente con prácticamente un abrigo Porque pensaba en realidad que nada más iba a tener dos días aquí en Cádiz Pero al parecer van a ser 17, 18 días Nada más tengo un par de pantalones largos Un solo abrigo Y todo mi equipaje era como para estar en clima caliente Y no con este frío que está haciendo ahora Así que vamos a dejar de tanto hablar al aire y les vamos a mostrar que es lo que es Cádiz Música 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 La puedes ver desde el puerto, casi está al bordo, para mí es muy impresionante porque está casi al borde de lo que da el último extremo de toda Europa porque Cádiz queda ya apuntando como hacia América y como pueden ver es impresionante, es muy bonita. He visitado muchas catedrales en Europa y esta tiene su mérito. Pero parece que la entrada te deja ver el museo, el campanario, algo así por el estilo, pero no tengo plata. Así que solamente toca poder enseñársela desde acá afuera. Continuamos mostrándole Cádiz de una manera muy barata. Ya saben qué, acabo de entrar a ver cuánto está el precio porque regularmente, por lo menos en Mallorca, es una catedral mucho más grande y bonita, con un gran museo y solamente tenía el valor de 7 euros. Y tenía la esperanza de que acá no fuera tan cara tampoco. Y no está caro, solamente cuesta 5 euros la entrada aquí. Y no está mal, el problema es que solamente tengo 5 euros y no pienso pasar un sábado en Mallorca, pero en Cádiz sin ningún céntimo. El problema es que fui a la casa de cambio y no me dio chance de cambiar y ya habían cerrado. Así que hoy va a ser un día un poquito rápido aquí en Cádiz, por lo menos el día de hoy. Cádiz, por lo menos el día de hoy, Cádiz, por lo menos el día de hoy, Cádiz, por lo menos el día de hoy, de laboratorio marítimo o algo por el estilo como curiosidades de este lugar que estoy caminando cuando estoy conociendo al mismo tiempo y sé que aquí se firmaron un par de películas entre ellas unas españolas y otra que es la de una película de Jayme me parece que no son de las nuevas de Jayme pero son una de las películas de Jayme así que vamos a seguir mostrándoles el castillo de San Sebastián y 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